La mayoría de las veces, cuando se lleva a un hombre ante la justicia, el hacha desciende, el nudo se tensa, y ya está. Aquí siempre vuelven, y cuesta aún más matarles. Yo siempre acabo con ellos, arrancándoles la cabeza. ¿Os acordáis de mí? ¿Les conoce? Jamás olvidas al hombre que te mata por primera vez. La primera vez siempre es especial. Morimos. Y volvimos. Vosotros nos llamáis los demonios. Es un maldito milagro. ¿Tan bueno eres o es que has tenido suerte? Suerte la tuya. Te debo una, ¿no? Me debes una. ¿Algún trabajo a la vista? Sí. Si vuelves a cruzarte en su camino, es probable que te mate. Creía que me querías muerto. Los muertos ya no son lo que eran. Saben quién soy. Así que ahora vendrán. Fue un error. Tú no cometes errores. Querías que viniese para ponerle fin aquí, donde todo empezó. Él tiene lo único que un pistolero necesita para triunfar. Una razón para vivir. Vamos, no sé cómo estar muerto. Nadie te enseñó a vivir. No sé cómo estar muerto. 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 Gracias.